...de nuestros jugosos en general de Juan de 97. Amigos, en esta ocasión, la gente que nos acompaña, la gente de sonido, Artie Boys. Ah, ¿ya también eres sonidero? Y tu cabina, carnal, ¿dónde está, padre? ¿Es esta? Mamoncito, ¿verdad? Señores, vamos a chingarnos esta cumbia con eso, cerramos. Y si nos la chingamos a dos voces, ándale. No seas puto, güey, vente pa' acá. Una de pinchar de ya voy. Vámonos, esta noche. Siempre serás mi dosis sintética. Te lo prometo amor. Vamos a dejar una romántica, señores, para que se le dediques a aquella mujer, a aquel hombre, que siempre será la dosis perfecta, a pesar de la distancia. Siempre serás mi dosis sintética. Escucha. Te lo prometo amor. Con mejor, me chabó. El poplanor. Una con dos voces. El poplanor. Y el famoso Artie Boys. Me despañé. Una cumbia sabrosa. Verga para la gente de Al Ritmo de los Barrios. Y Pancitas TV. El poblano y sonido Artie Boys. Dice, corre, corre, corre. Vuela que vuelva el sonido Artie Boys. El chingón de Puebla. Para los tres de Chonaca. Reventa esta maluca. Adictos, muy adictos al sexo. Toda la banda burra. Hoy con sonido Artie Boys y sin sonido el poblano. Llegó mi carnalito, el Fabián. Todo el cuerpo técnico, Fania 97. Gracias al sabor de los memos. Sonido el poblano. Venga, Guillo, venga, Guillo. Esa noche, Artie Boys. Y el poblano. Ay, 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 perro. El poblano. Artie Boys. Artie Boys. El poblano. Llegó bonito. Organización de los famosos, mi brother. ¿Cómo dice la cumbia? Juan Alejandro Pollo, el famoso Gabo. Sí. El que suena mamalón. Dice. El poblano. En esa noche. Artie Boys. El poblano. ¿Cómo dice la cumbia? Sabroso. El ingeniero Fabián. Todos sus muchachos serios. Han de ser juntos. El ingeniero de humo. Pancitas TV. Y el ingeniero de audio. Gracias por todas las atenciones. Venga, para el Papas Mix. Ah, chinga, estoy viendo doble. Toda la banda. El ingeniero Gallo. Para el famoso Papayas. La mamá Changota. Para los gemelos. Los mazorquines. Venga, para el famoso Guillo. El sabor de los memos. No te puedo olvidar. Venga, escucha. Igualito, nada más que versión bueno. Este sí está güerito. Esas. No. Que la boca se paga chicharrón. Venga, chabón. Vártimo. Bien, poco, blano. Con la comida dos voces. Pancitas TV. 28 de octubre. En honor a San Juanita Saneo. Nosotros nos vamos. Gracias. Vártimo. Bien, que suena mamá. Amigos, cuídense mucho. Se lo lavan. Nos vemos en la próxima. Sí, señor. Les hacía mucho gusto haber estado con ustedes. Nos vamos, nos vamos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.